antes de comenzar este vídeo quiero invitarte a apoyar el canal si no puedes unirte y ser miembro que por cierto te diré enseguida las ventajas puedes ayudarme dejando un like que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón así como un comentario aunque sea solo un emoji venga te dejo un tiempito para que me lo puedas dejar igual que tu like listo ahora te comento las ventajas de ser miembro del canal existen dos niveles para apoyar al canal el acuarelas y el art acuarelas tiene un costo de 2,99 euros al mes y este te garantiza dos vídeos mensuales solo para ti y el nivel art te garantiza por lo menos cuatro vídeos mensuales pueden ser más de hecho y como suelen ser a inicios de semana si el mes tiene cinco semanas tienes cinco vídeos e incluso más porque cada mes hago un vídeo exclusivo mencionando los nombres de los miembros del canal por otra parte si no quieres o no puedes unirte porque youtube es un poco desgraciado algo que te puedo sugerir es que me apoyes invitándome un cafecito por paypal que no tienes paypal pero eres de méxico puedes hacer un depósito de la cantidad que tú quieras en oxen escríbeme por instagram y charlamo ahora sí vamos a empezar con este vídeo hola el día de hoy estoy aquí creando una manualidad para mis capas y es que vi algunas fotitos en pinterest cuando estuve descubriendo cómo hacer pulseras y cosas por el estilo así que me puse manos a la obra con algunos valorios que ya tenía por aquí guardados comencé a buscar algunas ideas para decidirme porque las citadas me gustaban pero como no quería que todo fuese blanco y negro como de costumbre lo que suelo elegir siempre pues me fui por todo lo contrario que es un arco iris disparejo y comencé llenando sin un orden específico todo este hilo que por cierto es el mismo hilo con el que testigué a mis atrapas sueño y elegí colores super bonitos vivos entre pasteles y otros más intensos no sé si ya mencioné que esta cosa es para mis gafas y no sé hay veces que me da por ponerme a hacer manualidades y este fue uno de esos días lamento mucho si se escuchan ruidos del portal y de gente la verdad es que ya saben que no controlo este tipo de cosas y he decidido ponerme a grabar ya como sea para crear más contenido porque por estar esperando siempre me frustró un montón ya que hay mucho ruido lo único que me impide grabar ya así 100% cuando me desespero y paro es porque hay perros ladrando y cuando pasa eso ahí si ya paso paso y no quiero ni intentarlo porque es ultra desesperante pero bueno regresando a las manualidades quiero que notes como todos estos colores juntos crean un match perfecto como de muchísima alegría de hecho cada que me lo pongo Eduardo me dice que parece que traigo dulces en el cuello y es que se lo puse a mis gafas negras las de sol y entonces resaltan un montón casi siempre con mi outfit porque ya saben y si no se los cuento yo siempre me suelo vestir de negro no es que me super encante pero creo que a veces es mucho más fácil simplemente tomar el color negro mezclarlo con algo lo que sea porque siempre va a quedar bien así que la mayoría de mis elecciones en la ropa son en negras y si te soy muy honesta sobre todo ahora que estoy en plan makeup artist y entonces eso me permite ser un poquito más uniformada y suelo traer la camiseta con mi logo que dice mystica makeup artist que por cierto por si no lo sabes ahora me dedico al maquillaje al 100% ultra full time y tengo otro canal en el que subo todos los domingos videos de maquillaje así que si te entretiene mi contenido seguro que mi otro canal también te va a gustar porque si no eres una chica que ama el maquillaje o lo que sea que tenga que ver con el make up seguro si mi contenido de smr te gusta el otro también te va a hacer pish como asmr en fin aquí ya había terminado y comencé a hacer el nudo y para que no se vaya a deshacer después le cosí este pomponcito con un hilo transparente también es verdad que no sabía como rematarlo y yo como no soy experta en ispa concurso pues mira yo simplemente me puse a hacerlo y ya está porque en la vida las cosas muchas veces son así si las pensamos y las planeamos no salen y como odio eso así que cortamos y lo tenemos ahora voy a colocar estas cositas al final que son las que nos ayudan para enfonarlas en las patitas de las gafas y que se agarren y que se agarren y del otro lado en el otro extremo hago exactamente lo mismo al principio no se vio pero hice este nudo para poder empezar a meter todas las cuentitas una por una utilice colores lila, naranja, azul, rosa pastel, rosa más intenso, amarillo, menta, verde, limón la neta son unas combinaciones que me parecen muy 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 bonitas y estúpidamente alegres por cierto bueno como les estaba diciendo les invito también a que me sigan en mi instagram de maquillaje que estoy ultra activa por allá siempre ando subiendo los maquillajes que hago a las chicas que invito a mi estudio y a mi porque fíjense que pasa algo muy curioso pero cuando maquillo clientas me da mucha vergüenza pedirles que me dejen tomarles foto no quiero invadir su privacidad o que sientan que las voy a exhibir en mis redes sociales lo cual tengo que quitarme de la cabeza porque si no como voy a presumir mi trabajo lo hago a veces con colaboraciones pidiéndoles a chicas que viven por mi zona que se den una vuelta y entonces yo les maquillo y ellas me prestan digamos su imagen y entonces se llevan un maquillaje y una foto super bonita de estudio así que sígueme que con eso me ayudas también un montón y a ti no te cuesta nada y bueno también me ayuda para que las chicas que chequen mi trabajo y quieran animarse a maquillarse conmigo pero vean que hay caché ¿sabes? en fin continuamos voy a coser también esta parte de aquí con hilo y aguja el hilo como ya creo que te mencioné es transparente para que no haya ahí un contraste random de colores y hacemos un nudo para que se reforce lo más posible al final como que ya no me encantó la idea de los pompones y le terminé mochando uno y solamente me quedé con el del lado derecho creo aparte como nunca había utilizado uno de estos al principio me lo puse mal pensé que iba digamos por donde están las orejas y en realidad está pegado hacia donde está el inicio de la patita pero bueno problemas de principiantes aquí recortamos todos los hilos sobrantes para que no quede ninguna cosilla que haga daño después y nuevamente en este ganchito de aquí metemos la otra liguita que es el adaptador para las patitas de las gafas y así es como termina quedando espero que te guste porque a mí sí me gustó ahora mira te voy a enseñar cómo se lo voy a poner a mis gafas al principio se las puse a estas solo para el video pero ya después se las cambié a mis gafas negras y ahora las tienen todo el rato mira yo pensé que iban justo aquí sabes pensé que ahí era donde el lugar correcto dictaminaba que iban a ir y por eso es que me las puse de esta manera y yo creo que justo por eso es que no me gustaron los pompones porque se veían raros no sé no me gustaron pero ya después los adapté y así es como se ve oh rayos ya empezó el perro no puede ser en fin mira así es como queda contrasta un poco random porque traigo el collar que hice también ese día pero pues este es el resultado se ve mucho muy alegre espero que te haya gustado nuevamente repito y te agradezco un montón que estés por aquí te mando un fuerte abrazo y mucho amor adiós